Sediento de amor Sediento de amor ¿Y qué tal por lo que se merece respeto? Pues la vida tiene cosas muy extrañas Hoy estamos bien y no sabemos mañana ¿Qué motivo puede hacer cambiar tu vida? ¿Qué decepción te lleve a la perdición? Sediento de amor Sin encontrar quien lo quiera Anda un hombre por la senda Del vicio y la perdición Por favor, ruego cuidado para este hombre Porque es un ser humano Sediento de amor Sumido en la perdición Anda solo por el mundo Sin que le brinde cariño Sediento de amor Sumido en la perdición Anda solo por el mundo Sin que le brinde cariño No tiene padre No tiene padre ni madre Ni un hermano ni un amigo Su placer es la bebida Y en el vicio está perdido Un amor Sumido en la perdición Anda solo por el mundo Sin que le brinde cariño Sino Jesús Si es un ser humano Quien lo pudiera querer Que en el mundo Un ser humano Quiere vueltas Sin que le brinde cariño Sino de amor De amor Simplemente de amor Sumido en la perdición Anda solo por el mundo Sin que le brinde cariño Señor Yo recuerdo bien que cuando Matalena Dijiste que no fuera pecador Tirar a la primera piedra Y a la juventud pido mucho cuidado de quedar en esta posición Y a la juventud pido mucho cuidado de quedar en esta posición Y a la juventud pido mucho cuidado de quedar en esta posición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!